Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto La bienvenida como se merece Hoy vamos a bailar Tutu de Camilo y Pedro Capó Esta canción me la estuvieron pidiendo bastante Además que cada vez yo la escucho más y más y más en todas partes Estuvieron en los Kid's Choice Awards cantándola y a mí me gusta muchísimo Por eso ya quiero que ya todos la bailen Y que todos suban sus videos a Instagram y a TikTok bailando esta coreo que les voy a enseñar Quiero mandar saludos a Stephanie Montayo que fue una de las personitas que me recomendó esta canción Y saludos también a Ana Clara que fue una de las personas que subió su video bailando la coreo anterior a su TikTok Quiero agradecer también a 78 Dance Center por prestarme sus instalaciones para grabar el video de hoy Y bueno vamos a comenzar Párate de tu cama, párate de tu sillón, párate de donde estés y vamos a bailar Amigos vamos a comenzar con esta coreo pero antes recuerden que yo volteo la pantalla Para que sea muchísimo más fácil para ustedes aprender la coreo y no tengan que estar mirando así Ok comenzamos con pierna derecha hacia adelante y señalamos Cuando dice tú, tú y vuelvo Nadie como tú, tú Paso, vuelvo, paso, vuelvo, paso, vuelvo Tres, señalo, no, señalo Tú, tú, nadie como tú, tú Ahora vamos a salir con pierna izquierda, derecha y nos ponemos como de perfil un poco Y hacia atrás Izquierda, derecha y hacia atrás Vas a pisar con pierna izquierda y levantas la derecha Paso, paso Vas a dar un paso hacia atrás con derecha Paso con izquierda y cuando das el paso otra vez con derecha Vas a ir hacia abajo y vas a hacer una onda Al mismo tiempo con ambas manos vas a hacer una curva y vas a subir Estos dos con las manos, con derecha, un y dos Pierna derecha hacia atrás Atrás Me toco el corazón y vuelvo Dice la curva Atrás Vuelvo Y aquí ya viene el cu cu Entonces vas a hacer como cu cu ¿Sabes? Como que estoy loco Atrás al corazón Adelante el cu cu Tú, tú Nadie como tú Tú, tú Paso a paso Arriba, atrás Vuelvo Curva Corazón Y cu cu Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cu cu Después del cu cu Vas a dar un paso con izquierda Y vas a tocarte la muñeca como si enseñaras un reloj Tocas el reloj Y ahora vas a dar otro paso con derecha Y vas a hacer los brazos Como si estuvieras corriendo Un Y Dos Entonces Cu cu Reloj Corres Corres Y vuelves a dar otro paso para aquí Hacer este golpe hacia arriba Arriba Y ya llegas a abrazarte porque dice acurrucu Entonces te abrazas acá Das un paso Dices hey Y te vas hacia atrás Cucu Reloj Corro Corro Doy el paso Arriba Me acurrucu Hey No hay nadie Como tú, tú Cucu En un rato te busco Voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como Dice la canción No hay nadie como tú, tú, tú Vas a dar tres pasos Derecha, izquierda, derecha Y ahora haces izquierda y agarras algo Y atrás Atrás No hay nadie como tú, tú, oh Y E E Y vas a repetirlo otra vez No hay nadie como Izquierda, derecha, izquierda Y E E Esto lo vas a repetir cuatro veces Entonces la canción dice No hay nadie como tú, tú Y E No hay nadie como tú, tú, izquierda Derecha, izquierda Nadie como tú, tú Y Izquierda Derecha como tú, tú Y Derecha, izquierda Como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Ahora viene la parte más difícil de esta coreo Que es la parte del rap Pero tú tranquilo porque vamos a ir lento Paso por paso Una patadita hacia adelante Que cruza los brazos Patada Y paso, paso Hacia adelante Un Y dos Y ahora dice tú, tú Vas a hacer los brazos hacia arriba Y vas a saltar tú, tú Cruza patada Hacia adelante Y arriba, arriba Después de que saltaste Vas a seguir como con esta sensación De estar como saltando Pero Vas a hacer como hacia abajo Flexionando las rodillas Vas a salir hacia adelante Hacia adelante Y la tercera vez Vas a salir hacia arriba Y hacia abajo Pa, para, para, pa, pa Un, y dos, y tres Cuatro, y cinco, seis, siete, ocho Vas a hacer cruzo Uno, dos, tres, cuatro Cruzo, abro, arriba, abajo Y mientras eso vas a dar un paso Derecha, izquierda, derecha, izquierda Un, dos, tres, cuatro Vas a ir con tu mano derecha Y luego la izquierda la cruzas por arriba Flexionando las rodillas Y vas a hacer siete Ocho Vas a hacer esto con los pies hacia afuera Con rodillas y pies hacia afuera Boom, boom Derecha, izquierda A, A Hombros Abro, arriba, abajo Flexiono Flexiono Y A, A Y acá Vas a dar un paso con derecha hacia atrás Un Y dos con izquierda Las manos las vas a bajar Hasta acá Y vas a hacer Un, dos Y vas a unirlas Y vas a hacer dos pasos hacia la derecha Ja, ja Atrás Atrás Un Y dos Y vas a hacer lo mismo con izquierda Atrás Atrás Un Dos Para terminar vas a hacer Uno Dos Se abre un codo hacia afuera Uno Otro codo hacia afuera Dos Vas a bajar Y vas a señalar Y vas a levantarte Hacia abajo Círculo Y te levantas y señalas para terminar Vamos a hacer todo el rap completo Entonces Un Y dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Y dos Y tres Cuatro Cinco Y seis Y siete Y ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Ja Y ahí termina la coreo Tú Tú No te quiero Pa' Me Si me dices que sé Sé Me muero y me demuero Solo por sé ¿Por qué? Tú Tú Nadie como tú Tú Izquierda Derecha Arriba Paso Paso Cuerpo A mi Cucu Cucu Un Y dos Arriba Arriba Paso Paso Arriba Abajo Cruzo Abro Arriba Abajo Una mano La otra Y abro Abro Atrás Atrás Un Dos Atrás Atrás Un Dos Golpeo Golpeo Por debajo Hey Y aquí termina la coreo Bueno amigos y esto es todo por este video Yo espero que les haya gustado muchísimo Que les haya gustado la coreo A las personas que me pidieron esta canción Dejen ahí abajo ¿Qué tal les pareció? Espero que les haya gustado mucho Y acuérdense que voy a estar subiendo a mis inside stories A todas las personas que hagan su video Y lo suban a Tik Tok o a Instagram Lo pueden hacer en dueto O lo pueden hacer con sus amigos Como quieran Y acuérdense que los estoy leyendo Así que ahí abajo en los comentarios Dejen cual quieren que sea la próxima canción De la cual yo hago una coreo Amigos no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan los videos que estoy haciendo Todos los viernes Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en Tik Tok, en Facebook y en Twitter Y bueno amigos eso es todo por esta semana Nos vemos la próxima Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!